Hace como unos 20 días subió. ¿Subió, podríamos decirlo, en el kilo? Subió 5 pesos, 10 pesos en unas partes, en algunas piernas, chuletas y todo eso. Pues ahorita la carne de puerco la tenemos en 75 pesos. La carne que es lo que más se vende, la gente, la carne para el pozole, la birria, barbacoa, toda esa, la tenemos a 55. Tenemos el hueso económico a 25 pesos, trae carnita. Como 6 pesos. El kilo. ¿Desde el último incremento hace cuándo fue? Hace como un mes. ¿Y en qué tipo de carne fue el que se incrementó este de 6 pesos? En la de res. Ahorita los precios, sobre todo de la vaca y de todos, han subido mucho. Por eso es que ha subido un poco el precio de la carne también, porque han estado, lo que es el ganado adulto, han estado los precios altos. Yo creo que sí podría haber un desabasto de carne, al menos de carne de calidad, ¿no? Porque aquí se produce la carne de Sonora, que es la carne de mejor calidad, yo creo que en todo el país. Y sí podría haber un desabasto o incluso un aumento muy grande en los precios, ¿no? Que eso ya nivelaría el mercado al punto en el que la demanda también disminuiría por el tema del aumento de los precios. Y a lo mejor el consumidor bajaría su calidad de consumo de carne. Aproximadamente la vaca, por ejemplo, de los tiempos de cuando estábamos en la semilla, que estuvo muy barato y ganado. Ahorita la vaca cuesta el doble. También se incrementó, pues porque hay menos ganado disponible debido al pie de cría que se vendió en el ciclo pasado, ¿no? Y el segundo, pues es el alimento, que ahí lo que compone la parte más grande del alimento, pues sería el maíz. Obviamente eso repercute en el precio de la carne, ¿por qué? Porque el introductor que mete ganado al rastro, pues obviamente está comprando el ganado más caro. Y ese ganado, esos canales que sacrifican ahí, pues se los tiene que llegar más caro al camisero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!